El taekwondo está de regreso en Santander. El siguiente fin de semana se realizará un fogueo para poner a pruebas las normas de bioseguridad para regresar a los coliseos. Los deportes de combate en Santander aún no regresan a su normalidad. El taekwondo espera lograrlo luego del evento programado para el próximo 15 de noviembre. Pues consiste en la reactivación del taekwondo en su modalidad del punce. El punce son figuras artísticas que se realizan simulando un combate imaginario. Buscan además recuperar el nivel de los deportistas. Los deportistas paulatinamente vayan activándose en cuanto a las modalidades de competencia y vayan teniendo ese ritmo, volviendo a la reactivación segura. Y es que entrenar nuevamente, dejar la virtualidad y regresar a la normalidad exige retos. Presencial donde la oportunidad es una para desarrollar la ejecución de todos esos movimientos y hay una presión en el aspecto psicológico y también eso redunda en el desarrollo físico del deportista durante la competencia. Por eso esperan que momentos como estos, donde competían y hacían quedar bien a Santander, se repitan y para eso empezarán con el fogueo en la unidad de Alfonso López. Ya culminada la competencia, pues realizar la premiación de la respectiva categoría. La liga de taekwondo espera regresar a entrenamientos en el coliseo de combates lo más pronto posible.